Bien, pues buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la última sesión de nuestro seminario de estudios para el estudio de la violencia. Estamos muy felices de poder tener esta sesión con Omar García Ponce e Isabela Terzo y que van a presentar su trabajo más reciente sobre The Legacy of Mexico's Drug Roar on Youth Political Attitudes, los legados de la guerra contra las drogas en México para las actitudes políticas de la población joven. Bien, contamos hoy con dos jóvenes prometedores y muy queridos investigadores y que esa siempre fue la apuesta del PEP de abrir estos espacios para investigaciones nuevas, innovadoras y nos da mucho gusto que Omar e Isabela hayan aceptado compartir con nosotros su trabajo y que podamos cerrar así este segundo año de actividades. Omar García Ponce es profesor de ciencia política en George Washington University y había estado antes en la Universidad de California Davis. su trabajo examina las causas y las consecuencias de las formas contemporáneas del crimen organizado, incluyendo distintos tipos de violencia criminal y política y su trabajo se ha concentrado en América Latina con mayor enfoque en México, pero tiene trabajo súper amplio, un verdadero comparativista en toda la extensión de la palabra en África, India, Estados Unidos, además de tener un amplio uso de distintas herramientas metodológicas, de encuestas, como lo que nos va a estar presentando aquí, y trabajo experimental y además de un trabajo de campo y entrevistas extensas igualmente. Así es que nos da mucho gusto contar contigo, Omar, aparte de que te admiramos y te apreciamos mucho y placer, Cania, que aunque bien dices, no ha habido la oportunidad de traerte físicamente, pero que bueno, que al menos tenemos el privilegio de tenerte en este espacio. Y tenemos a Isabel Laterzo, que es candidata a doctora en ciencia política, especializándose en política comparada y metodología cuantitativa de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, y tiene una maestría en la misma universidad, ella ahora está haciendo su trabajo de campo y estuvo también afiliada un rato en el CID, haciendo también su trabajo para el caso mexicano, haciendo investigación sobre el impacto que tiene el crimen y la violencia en la política, examina las elecciones de gobernadores en Brasil y en México, pueden encontrar ya su trabajo publicado en Journal of Politics in Latin America y en la revista latinoamericana de opinión pública. Muchas felicidades, Isabel, qué bueno que estás dando esos pasos firmes temprano en tu carrera. Y analiza la forma en que los candidatos atienden el crimen y la violencia en sus plataformas políticas, un tema que sin duda nos intriga mucho en México y que seguramente podremos aprender mucho más de ti, Isabel, y qué bueno que tu agenda se sigue expandiendo. Para mí es un gusto seguirnos encontrando y confío en que un día nos podamos encontrar en vivo y directo y conocer más y platicar con más profundidad. Así es que, bueno, tienen más o menos 30 minutos para presentar. Después, Aldo Ponce, nuestro muy querido colega de la División CIOs Políticos, que se ha especializado en temas también de violencia criminal y el impacto que tiene en elecciones y la competencia política en México. les dará comentarios y también abriremos a comentarios por parte de, por nuestra parte y el público que nos está acompañando. Así es que, de nuevo, muchas gracias. Adelante, Omar e Isabel. Muchas gracias, Sandra. Voy a compartir la pantalla. Sí, sí, se alcanza. Déjame ponerlo en... Listo. ¿Sí se ve? Sí, lista. Ok, perfecto. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes los resultados preliminares de este estudio, que de hecho forma parte de una serie de proyectos en los que estamos investigando los efectos de la violencia en México sobre la población joven, sobre cómo interactúan los y las jóvenes de México con las instituciones del Estado mexicano y con el sistema de justicia en este contexto de violencia e impunidad. En el estudio que presentamos hoy en particular analizamos los efectos de la violencia y la militarización de la seguridad pública en el país sobre las actitudes políticas de la juventud en México y es un borrador preliminar, entonces cualquier comentario o sugerencia va a ser de mucha ayuda para revisar y mejorar el manuscrito. Me gustaría empezar con la portada de este libro, La politización del niño mexicano, publicado en 1975 por Rafael Segovia, profesor del Colegio de México, que desafortunadamente falleció hace alrededor de casi cuatro años, me parece. Este es quizás el primer estudio empírico cuantitativo de ciencia política en México, o uno de los primeros definitivamente, y Rafael Segovia entrevistó alrededor de 3.500 niños de primaria y secundaria alrededor del país, y hay hallazgos muy interesantes de este estudio, por ejemplo, la importancia de las instituciones y de la familia en los procesos de socialización y politización de los niños, brechas muy importantes en términos de información política entre escuelas públicas y privadas, por ejemplo, pero también hay una interpretación, una lectura muy interesante de los datos presentados en este estudio, que es, se vislumbra ya la gestación de actitudes democráticas y de resistencia a la sumisión incondicional a la ley en los perfiles políticos de ciertos grupos poblacionales. Han pasado casi 50 años de la publicación de este estudio, en 1975. Como sabemos, el país ha cambiado mucho, se transitó a la democracia, y hemos vivido durante los últimos 15 años un episodio de violencia de proporciones históricas, sin precedentes, básicamente, y sabemos muy poco sobre cómo estas transformaciones políticas y la violencia en particular están afectando la formación de creencias, actitudes y comportamiento político de las generaciones actuales. Y creo que esto tiene implicaciones muy importantes si pensamos en la consolidación de la democracia en nuestro país. Entonces, esta es parte de la motivación detrás de este estudio. Y durante los próximos minutos vamos a hablarles de un poco más detalles sobre la motivación y la contribución de este estudio, el contexto y las expectaciones empíricas de la investigación, la recolección de datos, los métodos, les presentaremos los hallazgos principales y concluiremos con algunas preguntas e ideas finales. La principal pregunta aquí es sobre cómo episodios o experiencias de violencia durante la infancia afectan el comportamiento y las actitudes políticas de la población joven en México. Hay varios estudios que han investigado los efectos de violencia, sobre todo violencia política en contextos de guerra civil, sobre la cohesión social o la participación política. Pero estos estudios rara vez, o en realidad son muy escasos, los que investigan en particular cómo las experiencias de violencia durante el periodo de infancia o durante años de formación afectan el comportamiento político en la vida adulta de las personas. Y como mencioné, pues vamos a estudiar el caso de México y nos enfocaremos en particular en los efectos sobre confianza política, confianza interpersonal y preferencias en voto. El estudio, digamos que le habla a varias literaturas. Hay una literatura muy amplia, sobre todo en países anglosajones, sobre cómo las experiencias de infancia influyen en la formación de identidades políticas, con mucho énfasis sobre todo en el papel de la familia, por ejemplo, en estos procesos de socialización. Hay muchos estudios, sobre todo en economía, que investigan el efecto de violencia durante la infancia en, por ejemplo, educación, salud o cualquier otra variable relacionada con desarrollo económico. Pero no hay estudios que miren o que investiguen específicamente el impacto en variables políticas, por ejemplo. También hay una literatura cada vez más amplia sobre cómo la violencia afecta a la participación política y la cohesión social o el comportamiento social. De hecho, hay un metaanálisis sobre estos estudios, muchos de ellos usando métodos experimentales o cuasi experimentales, en los que encuentran una relación o un impacto positivo de las experiencias de violencia a nivel comunidad o a nivel individual sobre la participación política o la cohesión social, que pareciera un poco contraintuitivo. Y algunos otros estudios han cuestionado un poco estos hallazgos y enfatizado que el tipo de violencia, el tipo de victimización, son importantes para analizar o comprender mejor cuáles son los mecanismos por los cuales la violencia puede afectar de manera positiva o negativa la participación política. No me voy a detener mucho en el contexto del estudio porque creo que todos los que estamos aquí estamos muy al tanto de lo que está ocurriendo en México, pero creo que me parece importante simplemente enfatizar que hemos estado viviendo el conflicto, un episodio de violencia de proporciones históricas. No habíamos tenido tasas de homicidios tan elevadas realmente desde la Revolución Mexicana en el país. En los últimos 15 años, casi 400 mil personas, con base en los datos del INEGI, han sido víctimas de homicidio. Hay alrededor de 90 mil o más personas desaparecidas en el país y desafortunadamente muchas de las víctimas, tanto de desaparición como de homicidio, son personas muy jóvenes. En el caso del impacto que tiene esto sobre la vida de los niños mexicanos, creo que todos hemos seguido lo que ha ocurrido en muchas comunidades de nuestro país, en muchas ciudades. Estas fotografías que tomé de algunos reportes de periódico, pues desafortunadamente son muy comunes. niños que hacen simulacros en las escuelas en casos de que hay algún tiroteo o de hecho, pues como sabemos, en muchas instancias han ocurrido episodios de violencia incluso en escuelas del país. Al mismo tiempo, algo que me parece importante enfatizar es que México ha estado viviendo un proceso de militarización de la seguridad pública y de la vida pública de forma más extensa desde que tomó posesión Felipe Calderón. Estamos hablando ya de hace 15 años, desde que empezó lo que muchos llaman la guerra contra el narcotráfico y creo que muchos de los que crecimos en México sabemos que este es un fenómeno completamente nuevo. Es decir, tener las calles tapizadas de personal militar, de policía federal o de tanques es algo realmente que no existía en México hasta hace 15 años y creo que esto tiene un impacto. El proceso de militarización en sí mismo puede tener un impacto importante sobre la vida política de las personas. Aquí, pues bueno, simplemente observamos las tendencias en homicidios desde 1990 hasta la fecha prácticamente, bueno, 2020 la gráfica. Pero bueno, sabemos que la violencia ha estado aumentando salvo un par de años en la administración de Enrique Peña Nieto. Seguimos con tasas de homicidio muy elevadas. Actualmente, pues están algo estancadas, pero a un nivel de récord histórico. Y durante la administración de Felipe Calderón observamos un incremento dramático en el número de operaciones y confrontaciones militares en el país. Y nosotros vamos a explotar o usar la variación en estas tasas de homicidio y de confrontaciones políticas en nuestro análisis. Aquí podemos ver la tasa de homicidios por diferentes grupos de edad y como les comenté, pues muchas de las víctimas de homicidio desafortunadamente son personas muy jóvenes. Según los datos del INEGI para 2021, alrededor de 20% de las víctimas de homicidio tienen menos de 20 años de edad y la mitad tiene menos de 30 años. Entonces, esto ha tenido un impacto inevitable en la esperanza de vida de la población en México. ¿Cuáles son las, digamos, nuestras hipótesis de trabajo o lo que esperamos encontrar en términos empíricos? Con base en la investigación previa de muchos autores y muchas literaturas en ciencia política, economía y psicología, pensamos que la violencia o experiencias de violencia durante la infancia o la exposición a nivel comunidad a la violencia durante la infancia probablemente reduzca los niveles de confianza política en el gobierno, todos los niveles de gobierno y particularmente en las instituciones que están a cargo de la seguridad pública, es decir, la policía y las Fuerzas Armadas de México. Aquí algo que es importante mencionar es que históricamente, por ejemplo, el ejército mexicano ha tenido niveles de aprobación y de confianza política muy elevados. Entonces, sería quizás en términos teóricos más difícil encontrar un impacto sobre la confianza en esas instituciones, pero bueno, más adelante les vamos a presentar nuestros hallazgos. Y creemos también que este tipo de violencia en particular durante la infancia puede reducir los niveles de confianza en la comunidad, en miembros de la comunidad, en los vecinos, incluso en la familia. También vamos a presentar los resultados preliminares de un análisis sobre los efectos que tiene esto en términos de voto usando la elección intermedia de 2021. Sobre la encuesta que llevamos a cabo, muy brevemente les comento que entrevistamos casi 3.000 personas en México entre 16 y 29 años en 110 municipios del país. El estudio estuvo en pausa durante varios meses, bueno, de hecho más de un año por la pandemia. Y aprovechamos esta ventana de oportunidad que se abrió durante el verano de 2021 cuando los niveles de COVID eran bajos y el gobierno dio luz verde para poder hacer encuestas presenciales en el país. Y bueno, tomamos una serie de medidas para evitar cualquier riesgo, tanto de seguridad como de contagio. y le podemos hablar de esto con más detalle al término de la presentación, si quieren. Y sobre el diseño mostral, algunas cosas que quiero mencionar brevemente es que, bueno, esta es una muestra representativa del México urbano, representativa de las características o demográficas principales, como en cualquier otra encuesta, pero también queríamos estratificar esta muestra con base en distintos tipos de violencia, niveles de violencia, usando distintos tipos de violencia. Muchas veces usamos los niveles de homicidios porque sabemos que son los datos más confiables, las personas en México no denuncian, pero existen muchas realidades del crimen y de la violencia en México. Y la correlación entre la tasa de homicidios, por ejemplo, y las tasas de extorsión o de otros tipos de violencia, en realidad no son tan elevadas como uno esperaría. Hay comunidades donde puede haber extorsión, secuestro y otros tipos de violencia de forma muy recurrente, pero quizás no tienen tasas de homicidios tan elevadas y viceversa. Entonces usamos un método de regresión multinivel con post-certificación para tratar de estimar las tasas de victimización de otros tipos de violencia y las percepciones de otros tipos de violencia combinando los datos de la ENSU, que es una encuesta de victimización en zonas urbanas, y el censo de 2015, o la encuesta intercensal de 2015. Y con base en esto estimamos las tasas de violencia y de percepción de violencia no homicida para 157 municipios. Y ahora Isabel les va a presentar el análisis y las conclusiones del estudio. Perdón, voy a hablar en inglés. Estoy viviendo en Brasil haciendo mi trabajo de campo y mi español está muy mezclado con portugués ahora. Entonces, so we did our dependent variables specifically to capture some of these variables and situations that Omar explained. First, our analysis really focuses on both interpersonal and political trust. And so for interpersonal, we ask respondents both about family and their neighbors. Neighbors is to capture trust in the community a bit. And political, we look at both the government, different levels, three different levels of the government, the federal, state and municipal and military, both of the branches and the same three levels for the police, federal, state and municipal as well. And we ask respondents to rate their trust for all of these entities on a scale of one to seven or one is very little trust and seven is very high trust. Go next. And then in addition, in addition to these, as Omar mentioned, we have a preliminary look at how exposure to violence might be affecting party choice and vote individuals' preferences for different parties during votes. And the most recent election when our survey was being fielded was the 2021 midterm election for the Chamber of Deputies. So we asked individuals about who they voted for in the most recent election. Next. So we have two main independent variables, which I'll explain how we construct each one and then the different estimation strategies that we have. We run two different main models here and our first is exposure to homicidal violence and our second is exposure to militarization. And the militarization data that we use comes from the fantastic efforts of Jessica Zarkin and Gustavo Flores Macias. So we're very grateful to them. So for our first main independent variable, we do exposure to homicides. And this is municipal yearly data that we have regarding homicidal violence. And we create an average exposure variable for each individual based on the year that they were born in the municipal where they live or where they lived when they were young. And this is actually one way that our survey is different from others is that most surveys typically just give a geographic location to the current residential area of respondents. But we also ask individuals where they grew up as well. So we make sure that we capture the geographic location of where they spent their childhood. So we then capture this exposure to violence by averaging basically their first 10 years of life in each of their municipalities and this or their single municipality. And this ends up being our first independent variable. And then using this independent variable, we then map the effect that it has on all the different trust variables that I discussed previously and then also vote choice in the 2021 election. And we use a ordinary least squared linear model and we have random intercepts for both years and municipality which helps to capture some of the effects which might be attributed more to age effects but also where they live specifically. We also, as you'll see on the next slide, have two-way fixed effects models to confirm that, you know, these results are robust as well to other models. And we include a variety of covariates here as controls including respondent gender, their socioeconomic status, which I can talk about how we created that variable in the Q&A if there's interest and education level as well. And ultimately here, we're interested in isolating the beta there, beta one, which is the coefficient that is corresponding to the effect of violence or exposure to violence, which is our variable there, VI. And as I mentioned, we have a robustness check there where we also do the same model with two-way fixed effects for municipality and birth here. And then we use a similar, well, we use a modeling strategy with the same independent variable, but we also examine party choice as I mentioned here just with the multinomial logistic regression. And this part of our project is still under development a bit. And so our initial results for exposure to homicidal violence, specifically, we first find very strong results that as exposure to homicidal violence increases during one's childhood, we see negative effects overall on trust in the police. The effect is strongest as you can see for federal police, that top light blue bar there, but we also still do see significant effects, significant negative effects on trust in both the municipal and state police. So as average exposure from violence increases, we see a decrease in trust. In terms of the government here, we see that this is only actually significant at the municipal level, but we still see a negative trend across all levels of government. So that is to say that trust or decreases in trust in the federal government and the state government are not significant, but still trend in the direction that we expected and we do see significant results among municipal government. In terms of the military here, we find that this is only significant for the army and for the Navy. Again, we do see a negative trend, but this is not significant. But we do see that trust in the army decreases as exposure to homicide increases. And then finally, for interpersonal trust that is with family and neighbors, we do find that these results are significant. But as you can see, it's important to note that the level of trust, however, is still very high. So for example, although we see a significant negative effect on trust in one's family, the predicted levels of trust are still over six in most cases on a seven-point scale. So although we do see this negative effect, it's worth noting that the trust still remains relatively high compared to many other entities. And then, as I mentioned, we do a robustness check here, also running this model with fixed effects instead of random, and we find very similar results. Most coefficients are negative, although significance does vary. But as I mentioned before, we find significance mostly with regard to the police. different government entities. And in this case, we do not find significance with any of the military, but still negative coefficients. And then with regard to party choice, we find some interesting results that suggest that individuals who experience more exposure to violence during their youth seem to be rejecting the pre and the pon, or the parties, as we all know, who are more in charge of leading this drug war in the initial years, particularly. And instead, there is more of a tendency to elect individuals from Morena. We also see some of an increase in the propensity to submit a null or not vote at all. So vote abstention or null voting, although this effect really dissipates in significance. We have fewer observations there. For our second independent variable, here we use exposure to militarization. Specifically, and as I mentioned before, this is data that has been, was collected via transparency requests and then published by Zarkin and Flores Macias. And we find this militarization variable is one that they collect about enfrentamientos between the military and organized crime at the municipal level. And so here, we calculate exposure in a bit of a different way because this data really only begins in 2006 as there were not many confrontations, obviously, before then. So we use more of a dummy variable approach here to look at if individuals were below 10 years old in 2012 or above 10 years old and how that different exposure using that dummy variable approach may change then also their trust. And we examine different cutoffs as age. So we look at 10, 12, and 15 years to see if as adolescents age slightly, the effects might dissipate. And as I'll talk about, we do find that it does. So we calculate, we use just the raw military confrontations, but as I mentioned, we use this dummy variable. Again, we use random intercepts for both municipality and year, and we use the same controls in our previous model. And as you can see here, one of the reasons why we use kind of age in 2012 as a cutoff is the military confrontations really hit their peak around 2012. So we thought that this was a good time to really establish a period when people would have been experiencing high and increasing violence versus a period of decreasing confrontations. And so in terms of our results, we find particularly strong results for the cutoff of 10 years old. We're not going to show the results for the other cutoffs for sake of time. But as I mentioned before, we did find that the effects dissipated as we looked at older cutoffs, which suggests that exposure during youth is really a prominent factor here. So in terms of the trust in the federal police, we do find significant results. Here you can see that for those who are under 10 in 2012, as they experienced more military confrontations in their municipality, their trust in the police decreases by a significant amount. And the trust in the police for those over 10, regardless of really how many military confrontations they were exposed to, stays relatively constant. It increases slightly, but this is not a notable increase. We find a similar relationship for trust in the Army. We find that although it looks like the confidence intervals do overlap, the differences are still significant. particularly at the lower end. And we find that those under 10 once again decrease their trust while those over 10 here seem to actually increase their trust. We do not find though that the Navy is significant here. So we just present the Army. And then in terms of the government, we find significance across most of these different entities. We find a similar relationship here where under 10 trust decreases and over 10 trust increases or is more constant. And as I mentioned, we had found similar effects for state and municipal. And then for interpersonal trust as well, here you're going to see trust in family. We did not find that trust in neighbors or community was significant, but here we once again found that as mean confrontations increased, that those under 10 decreased their trust in their family and those over 10 increased. But once again, it's worth noting that as you can notice on the y-axis, the levels of trust reported are still very high as this is a seven point scale. So to conclude here, we ultimately do find evidence looking at both at two types of exposure to violence. One is homicidal and one is military confrontations. That exposure to violence during youth has a significant and negative impact on trust in various governmental institutions and to some degree interpersonal trust as well in both one's family and community. And we also find to a degree, and as we mentioned, we're continuing to explore this, that exposure to these types of violence can affect vote choice as well and result in possibly a rejection of traditional parties which have been a part of the state that has forwarded some of this violence during the drug war. And we also suggest that there are potential downstream effects on reduced democratic participation and support, increased support of potential populist leaders or policies. There is a vast literature on the effects of declines in trust, political trust on various other outcomes, and it's been widely shown that trust can affect participation among other things. And so we show that this trust is impacted by this violence and that ultimately we can then suggest that it may have other negative effects. And for future extensions, we hope to explore a variety of other possible models and causal mechanisms. One is looking at the heterogeneous effects based on gender, so if there are differences in female versus male children and their exposure to violence, look well at different geographic patterns in terms of the territorial patterns of criminal governance and how violence exposure may vary in that way as well. And then we're also really fortunate during this time to field a variety of focus groups with youths affected by violence and at-risk areas, and so we're hoping to supplement these quantitative results as well with some more qualitative evidence as well. So thank you so much, and we really look forward to the comments. Muchas gracias, Omar, Isabel, y si no te apures Isabel, aquí siempre habido inglés, español, spanglish, así es que todo bien, y al contrario, gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí en medio de muchas otras cosas que debes atender en tu trabajo de campo. Pues muchas gracias, vamos a proceder ahora a los comentarios de Aldo Ponce, que además le agradecemos mucho que haya aceptado hacerlo en medio de lo que sabemos es una semana particularmente compleja para la coordinación del posgrado que él realiza con muchas defensas de tesis actualmente, pero Aldo estaba muy entusiasta desde el principio a participar y le agradecemos que siempre hemos contado con su apoyo y participación activa en el PEF. Así es que gracias, Aldo, y adelante con sus comentarios. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias al equipo PEF, a Sandra, a Guillermo, a Amalia, por la invitación a discutir este trabajo. Yo, lo primero que tengo que decir es que me gustó mucho el paper, lo disfruté, disfruté mucho leerlo, me parece no solamente un tema interesante, sino también un tema muy relevante. Relevante para entender, en general, pues cuáles son las consecuencias de la violencia, entender uno de estos, uno de sus costos, ¿no? Esto es un costo. Y por otro lado, entender mejor cómo la, los ciudadanos están respondiendo, responden a los, a los, a la violencia, ¿no? Cuáles son las consecuencias en términos de comportamiento, formación de opinión, cuando la violencia está presente. Vamos entendiendo entonces que, bueno, por un lado la, la confianza, ¿no? Va, cae, ¿no? Aquí este paper ayuda a entender, a desempacar, ¿no? Entender con más, con más detalle, ¿no? Qué tipos de confianza, cómo impactan, de acuerdo a distintos tipos de confianza y cómo está, ¿no? Cuánto cae cuando las personas están expuestas a la violencia. Por otro lado, con otra literatura podemos entender, ¿no? Vamos entendiendo que la confianza puede estar cayendo, pero tal vez los ciudadanos puedan estar participando más en política, ¿no? De acuerdo a distintos tipos de participación. Entonces, el paper abona eso. Y me parece un tema muy relevante porque no es un costo menor, es un costo importante. Así que felicidades, Omar, felicidades, Isabel, por el, por el, por la contribución. Bueno, los comentarios que voy a ofrecer a continuación abonan en la, en que Omar y Isabel puedan continuar, continúen, tratan de contribuir con algunas ideas para que ellos puedan continuar trabajando el paper, me parece un paper, además, prometedor. Bueno, mi primera impresión es que softballos pueden estar con mucho en el paper en este momento. O sea, me parece que posiblemente tengan mucho, que estén aboniendo, abarcando, tal vez, demasiado. ¿Y por qué? Considero que una vez, me parece que hay algunos vacíos teóricos que hay que cubrir, que hay que incluir en el paper, justificaciones teóricas de distinto tipo, que creo que una vez que los incluyan, no sé cuántas palabras van, pero creo que una vez los incluyan, posiblemente vaya a rebasar, si es que lo quieren enviar a un journal, ¿no? Como journal article, no como libro, me parece que va a rebasar la capacidad, ¿no? Una vez que incluyan ciertos aspectos teóricos, en un momento voy a mencionar. Entonces, bueno, ese es uno. Voy a desarrollar esto con un poco más de detalle a continuación. Me parece que es cierto que la, es correcto, ustedes mencionan en el paper que esto dialoga con cierta, con literatura ya presente, pero yo como lector iba leyendo, digo, qué interesante esto, me gustaría saber, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa exposición en la niñez afecta la confianza? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos, ¿no? ¿Cuál es la fundamentación teórica? ¿Qué es lo que hace que esto, que esto ocurra, no? Entonces, creo que hay una oportunidad también un poquito para, para contribuir ahí, si es que de repente hay espacio para innovar en algo, pero si no, que la literatura, alguna literatura que citan, pero simplemente sugeriría que hagan explícitas las razones, ¿no? Luego, y luego aquí se desprenden varias cosas, ¿no? Porque si, si están, si está ese aporte teórico, luego a mí me ayuda a entender por qué los resultados, ¿no? Encuentro estos resultados que están muy interesantes, muy valiosos, pero por ejemplo, me gustaría entender por qué, impacta más en este tipo de confianza sobre otro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, trust in government, trust in neighbors, or trust in family, ¿no? ¿Cuál es, por qué impacta de distinta forma y por qué encuentro resultados distintos, ¿no? Resultados distintos entre distintos tipos de confianza, los impactos son distintos, entonces tal vez eso ayudaría a informar por qué, ¿no? Luego, el tema de la persistencia, ¿no? Nuevamente aquí, si con este, con esta información sería también valiosa para poder entender si la persistencia, por ejemplo, y además durante la presencia central, pero la persistencia, se trata de que la persistencia para que la violencia, ¿perdón? ¿Te puede regresar tantito como que te congelaste un poquito? Oh, perdón, lo que decía es que sobre la persistencia, ahí me quedé, no, Sandra, sí, perfecto, que la persistencia, lo que me preguntaba es, ¿será relevante que hayan varios años de persistencia a la exposición o es más bien que esta exposición lleva a una, a un comportamiento persistente en el futuro, ¿no? Entonces, también creo que podrían discutir un poquito más sobre este tema de la persistencia, ¿no? Que abonaría más a los fundamentos teóricos del paper. ¿Se va a la exposición durante la presistencia y por qué, ¿no? Que sea persistente la exposición o más bien estamos hablando de una persistencia duradera, ¿no? Del efecto. Si fuese el segundo caso, sería interesantísimo, yo imagino, buscar casos, algún caso tal vez, tal vez para futura investigación o para este, pero donde se compararan, por ejemplo, ciudadanos, nunca, se estudiaran ciudadanos donde estuvieron expuestos a la violencia por cierto tiempo, pero la violencia ha desaparecido completamente, ¿no? Están cero expuestos a violencia ahora, y ver si eso persiste en el tiempo, ¿no? El efecto este, ¿no? ¿Qué más? Luego, igual, eso también informaría estas explicaciones teóricas, dos aspectos más. Uno, esos cortes que hacen de 10, 12, 15 años, por ejemplo, ¿no? Porque son 10 años relevantes, es la niñez, en fin, ¿no? Estas diferencias creo que ayudarían a entender esos cortes, ¿no? Y luego, la militarización, ¿no? La misma militarización como variable. Yo quisiera saber, por ejemplo, sería, y yo concuerdo, yo creo que esto puede, digamos, tiene fundamento, simplemente sugeriría que estuviese más explícito, ¿por qué la militarización evaluarla por separado, no? Si ya tengo violencia o percepción de violencia, ¿qué diferencias en la militarización? No digo que no, al contrario, mi intuición me dice que sí, pero me gustaría saber por qué, ¿no? Que si fuese explícito, creo que ayudaría a, abonaría a entender los fundamentos. Luego, tal vez, si les tocara a un reviewer, digamos, quisiera relacionar esto con Civil War, tal vez, alguna referencia a Civil War, si esto, digamos, si hay alguna literatura sobre, pero si este efecto, pero esto ya para un, vamos, para un footnote, si esto lo encontrarían también en un Civil War o es básicamente algo de violencia criminal, ¿no? También me gustaría, ya cuando van a la parte empírica, con una sugerencia, es que explicara un poquito por qué las, un poquito más sobre por qué las diferencias en la magnitud y significancia de los resultados, ¿no? Y diferenciara un poco de esa construcción teórica, ¿no? Que sugiero, imagino, cuando decía al inicio de esta discusión, que tal vez tienen demasiado, es que tal vez también valga la pena separar la discusión teórica entre confianza en familia interpersonal y confianza en el gobierno, tendría algún tipo de, deberíamos esperar cosas distintas, impactos distintos, ¿por qué? ¿no? Y eso ayudaría a entender también las diferencias en los resultados. También sugeriría esto de controlar por, no sé si lo perdí, pero, bueno, no es sencillo, pero corrupción, si es que hay forma de controlar por esto, también podría tener algún efecto, tal vez alguna variable omitida allí por corrupción, se me ocurre que podría tener algún efecto. Bueno, creo que eso es todo, eso es todo lo que tengo, nuevamente, les agradezco la oportunidad de poder leerles el paper, lo disfruté mucho, creo que mi impresión general es que una vez que ustedes trabajen, llenen, digamos, estos vacíos teóricos, fortalezcan esta sección, tal vez quieran dejar de lado, imagino, tal vez algún tipo de confianza, pero realmente eso es especular demasiado porque no sé hasta cuánto esto complejice y tome espacio responder responder estas preocupaciones teóricas y realmente no es que esto esté erróneo, no es que el paper esté mal, simplemente falta llenar estos vacíos, pero me parece que está en la dirección correcta y me parece que va, el paper es muy prometedor y llena un vacío importante y va a tener, lo veo, veo que tendrán una publicación extraordinaria en el futuro con respecto con este trabajo. Bueno, eso es. Muchas gracias, Aldo. Omar, Isabel, si gustan dar algunas reacciones en lo que tomamos nombres para la participación del público. Ok, muy rápidamente, muchas gracias, Aldo, por los comentarios. Creo que yo concuerdo totalmente en la cuestión de la elaboración de mecanismos teóricos, por qué la exposición a estos eventos de violencia durante la infancia afectan la formación de actitudes políticas. Hay mucha literatura sobre cómo las experiencias durante la infancia y los procesos de socialización en la infancia afectan las identidades políticas y las creencias políticas. Creo que ha ignorado realmente el papel de eventos traumáticos, por ejemplo, o del papel de la violencia no solo política o violencia criminal, sino incluso violencia doméstica y muchos otros tipos de violencia. Entonces, en ese sentido, creo que hay una oportunidad para elaborar y quizás innovar un poco en términos teóricos y definitivamente ese es un un hueco que tenemos que cubrir en en el manuscrito. Sobre la violencia y la militarización, aquí también hemos sido como un poco, hemos estado discutiendo las implicaciones y digamos teóricas de cada uno de estos, porque son fenómenos distintos, pero que están relacionados, ¿no? Es decir, creo que la militarización de la seguridad pública iría más allá de la vida pública en México puede tener efectos independientes de la violencia asociada a las confrontaciones militares. Y no tenemos los datos perfectos para poder estimar esto, pero quizás podemos pensar en algunas estrategias para poder aislar un poco más este el impacto de la militarización como tal del impacto de la violencia que creo que es muy probable tengan efectos independientes, pero desafortunadamente es difícil de hacer una prueba empírica o estadística sobre esto, pero al menos en términos teóricos creo que sería importante discutirlo y elaborar un poco más en esto. Un proceso de militarización que bueno, inevitablemente está conectado con esta ola de violencia. Y el papel de la, por último, lo que quería comentar sobre el papel de la corrupción y de la impunidad en el país, creo que es súper relevante, ¿no? Creo que mucha de la desconfianza en las instituciones políticas del país y de las instituciones de seguridad pública, este, está asociada, como mencionas, no solo con, con, con la violencia o con las altas tasas de crimen en el país, sino con, sobre todo con la impunidad y la percepción, y bueno, y la, y la corrupción que, que existe en, en el sistema político y en las instituciones de seguridad pública, y que otra vez podrían tener efectos por separado, pero que es, eh, difícil de, de aislar, eh, pero quizás podemos pensar en alguna forma de tratar de controlar o de medir, este, eh, impunidad o corrupción, aunque sea a nivel, eh, municipal. Pero bueno, solo quería aclarar eso, eh, comentar esto. Muchas gracias otra vez por los comentarios. No sé si, Isabel, quieras añadir algo más. No, dijiste tú. Luis, adelante. Gracias, Sandra. Eh, también enhorabuena por el, el trabajo muy, muy interesante. Tengo como tres, cuatro comentarios. El primero, breve sobre la bibliografía, eché en falta ahí el texto este famoso de Cock in the Draft, seguro que conocéis, de APSR, publicado en 2012. Una especie de experimento natural donde ven la gente que entró en el Draft, eh, para Vietnam, la gente que no, y entonces comparan las actitudes políticas y encuentran que aquellos que entraron al Draft tuvieron actitudes después mucho más demócratas, pro liberales, pro intervención del gobierno. En la misma línea hay un trabajo, yo no sé si ha parecido, pero en alguna conferencia por ahí lo vi, un tipo que estaba explotando las miles de cartas que escribieron los soldados británicos durante la Segunda Guerra Mundial y cómo ahí se podía vislumbrar el cambio, la derrota electoral de Churchill, ¿no? Que ocurrió justo al finalizar la guerra porque estaban peleando, pero decían, estamos dando nuestra vida aquí, pero no va a ser por la misma Inglaterra o por el mismo Reino Unido, va a ser por un cambio profundo que permita que desaparezcan las desigualdades que estamos viviendo en casa. Claro, son casos distintos, porque son casos donde las mismas personas que manifiestan sus actitudes y creencias participan en el conflicto, mientras que en el estudio que vosotros estáis presentando se da por hecho que la gente entrevistada no participa, es gente que sufre, ¿no? Exposure to violence, ellos no participan, eso es un poco distinto, pero digo, por complementar esa visión de que la exposición directa en este caso a la violencia puede generar actitudes más tendentes a la participación y a la, no sé, como tener una creencia más generalizada en la bondad de la gente y en las ventajas de lo público, ¿no? Otro texto que me parece relevante para vuestra investigación es el de Ilías Dinas, tiene un paper publicado en el British Journal of Political Science en el 2013, creo que esto es más interesante para vuestra investigación, porque lo que él dice es, lo que él hace es, sigue a jóvenes, ¿no? Que acaban de tener 18 años y ve si las actitudes políticas de los jóvenes están muy influidas por las actitudes políticas de sus familiares, de sus padres, ¿no? Y lo que encuentra es que sí, que cuando los padres han tenido mucha participación política, los hijos también tienen mucha participación política, pero curiosamente, como se dejan influir mucho por sus padres, acaban adoptando actitudes muy distintas. Entonces, trayendo eso aquí, la pregunta sería, ¿cómo influyen la actitud de los padres en las actitudes que tienen los hijos? Si entendí bien, creo que esto no es experimental, ¿no? Es un survey donde la exposición a la violencia es, puede ser endógena, o sea, las actitudes que tiene la gente son endógenas a la violencia, pero la violencia también puede darse más en contextos donde por motivos varios hay menos confianza social, ¿no? Entonces, ¿cómo influye? O sea, lo que quiero decir es, si pudiéramos captar, capturar en esta encuesta que hicisteis, las creencias sociales de los padres de generaciones previas, que a lo mejor no necesariamente están relacionadas con contextos de violencia, ¿cómo cambiaría eso? Y a lo mejor podéis hacerlo, no sé, no sé si preguntas ahí de cuánto crees tú que tus padres confían en sus vecinos o no, pero una posible respuesta sería, bueno, pues es que si tú has sido, estás siendo muy influido por tus padres y tus padres no creen para nada en los vecinos, pues tú vas a tener una actitud por lo menos parecida, ¿no? Entonces, por ahí conecto un poco el trabajo este de Elías. Luego, obviamente, esto ya no se puede rehacer, pero estaba pensando si podrían haber intentado explotar, introducir dosis experimentales en el estudio. O sea, sabemos que los jóvenes tienen exposición a la violencia porque la habéis medido con datos estructurales, ¿no? Está muy bonito eso, pero igual se podría haber hecho algo así como priming, ¿no? Como sabemos que los jóvenes que viven en esta colonia o en esta ciudad tienen una experiencia de mil muertos a lo largo de los últimos diez años, pero a lo mejor podemos recordar a unos a un muerto que fue muy específico y fue muy importante para la gente en la ciudad y a los otros no les decimos nada y ver si recordar eso activa algún tipo de desconfianza adicional, no sé, si habréis pensado hacer algo así, si seguís adelante con el con el proyecto. La tercera, el tercer comentario es, al final, al final decíais que entre las posibles, las posibles líneas de investigación que podéis seguir en este trabajo, una era intentar ver variación en los en los grupos criminales, ¿no? Y yo estaba pensando que, claro, eso puede ser algo muy productivo porque exposure to violence, ¿qué quiere decir en estos casos? Quiere decir que vives en una comunidad o en una ciudad donde hay asesinatos, ¿no? Hay homicidios relacionados con la violencia criminal, pero no es lo mismo si esos asesinatos son producidos por grupos completamente ajenos a la comunidad o si son producidos por grupos que pertenecen al a la estructura económica financiera de la ciudad, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Guanajuato, bueno, es que justo el otro día, ahora me viene lo de, que justo el otro día en este mismo seminario estuve hablando sobre Guanajuato, una tesis de un chico de la maestría de Flaxo, creo que era, de la UNAM, muy interesante la maestría, o sea, la tesis, el chico se había ido a Guanajuato y había hecho trabajo de campo muy brillante y entonces él hablaba de cómo el grupo criminal de Santa Rosa de Lima, que es el cártel conocido por la extracción de petróleo, ¿no? De los ductos de la compañía estatal de petróleo, de Pemex, él venía a decir que esos cárteles están tan enraizados en las comunidades que la gente no puede hablar no puede hablar mal de ellos, ¿no? Porque salpica, ¿no? Porque devuelven parte de la riqueza extraída a las comunidades. Entonces, trayendo eso aquí, seguramente la exposición al crimen es muy distinta si tú crees que esos que están cometiendo la violencia criminal forman parte del entramado societal y económico de la comunidad que si tú crees que es gente que viene de fuera. Entonces, si es lo primero, uno esperaría teóricamente ver un efecto menor sobre la confianza social en otras personas y llevándolo un poquito más allá y tocándolo con lo que había dicho Aldo de distinción entre violencia, entre guerras civiles y guerras criminales, uno podría esperar lo que en la literatura sobre guerras civiles se llama el dark side of social capital, ¿no? O sea, como que uno diga, bueno, pues sí, o sea, en mi comunidad hay mucha violencia, pero fíjate que es para bien, porque producen riqueza que luego se distribuye de alguna forma, entonces yo confío mucho en mis vecinos, mientras que cuando tú ves la criminalidad como un fenómeno que viene de fuera, no sé, el golfo, el cártel del golfo llegando a Monterrey o algo así, en todo esto lo interpretas como sensación de pánico, ¿no? De, ah, esto va a romper la estructura social de la ciudad y demás, ¿no? Entonces, introducir como ahí heterogeneidad en cómo entendemos la criminalidad, cómo los jóvenes entienden la criminalidad a la hora de responder a las preguntas que planteáis. Y mi último comentario, y con esto termino, bueno, Omar también ha hecho mucho trabajo sobre el Perú, en eso coincidimos, y una de las cosas que he encontrado yo últimamente es que hay un legado muy fuerte de voto al fujimorismo, y es más fuerte allá donde, o sea, estadísticamente significativo allá donde la violencia de sendero era más fuerte, ¿no? Y lo interesante del caso, y va un poco en la línea de lo que decís, es que las personas que en esos contextos tienden a votar más por sendero son personas que desconfían profundamente de sus vecinos, o sea, es gente que vive atemorizada porque creen que los vecinos son senderistas y cosas así, y a la vez, y esto es interesante, muestran estereotipos muy racializados. Yo no sé si aquí se pueda explotar también eso. Esta idea de la criminalidad me genera mi desconciencia, pero a la vez también creo que los criminales son gente de poca educación, son, forman parte de las razas tradicionalmente marginadas, o sea, genera como también una dimensión racista que a lo mejor se pueda, o xenófoba, que seguramente se pueda explotar también en vuestras encuestas. No sé si tenéis alguna pregunta sobre eso. Gracias. Gracias, Luis. Tenemos un par de comentarios más. ¿Quieren tomarlos, Omar e Isabel, o quieren responder? Bueno, Amalia me dice que le espere tantito. Quería... Yo tengo comentarios un poco a lo mejor en el sentido que Aldo y Luis les han dado en cuanto al framing, pensando en esto de qué pasa en la niñez, ¿no? Estaba pensando en trabajos que les pudieran ser útiles. Está este trabajo de Jarillo, Magalón y Frank-Pierre Robles en el International Journal of Educational Development, ¿no? Que documentan cuidadosamente el efecto de la violencia en la niñez de primaria y secundaria en cuanto a desempeño educativo, pero pues entran a qué es lo que pasa, ¿no? En esos espacios escolares. Entonces creo que sería como que es útil ayudar al lector a entender qué pasó en esos años formativos para poder saber, ¿no? Ya en los años de la juventud qué efecto tiene. Y en este sentido están también los trabajos de Andréa Velázquez y Ryan Brown de Denver sobre el efecto en la acumulación de capital humano entre jóvenes. Se llama The Effect of Violent Crime on the Human Capital Acumulation of Young Adults en el Journal of Development Economics. Entonces creo que por ahí eso puede ser útil, porque creo que es útil, deberían construir su argumento desde esa experiencia de la juventud, ¿no? En contextos de violencia y tal vez incluso poder, esto es la mirada de la ciencia política y economía, pero hay trabajos que voy a tratar de buscarles, pero de antropología y sociología reciente, ¿no? Que también pueden ser bien útiles para dar ese framing. Yo estaba como en el dilema de si su revisión de literatura debería irse sobre, o sea, hacen todo un recorrido e incluso tienen esta parte de participación y se van para las guerras civiles y entiendo por qué, como decía Luis, ¿no? Ahora, o sea, ahí es de donde tenemos evidencia, pero pienso en si deberían adentrarse, pues más bien como en estos elementos que también están revisando de la confianza, cómo se forma, lo que la afecta, hacer una construcción de su argumento desde la perspectiva, ¿no? De la población joven y la formación de estas actitudes en el periodo de vida, en este periodo de vida en particular. Y cómo eso es distinto al trabajo que otros han hecho sobre confianza, ¿no? Como el de blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya nota al pie, yo creo que deberíamos dejar de pelear con que unos decimos que el efecto de la violencia y participación va para arriba o para abajo, pero que ya tenemos identificado que cada quien está hablando de distintas violencias y de distintos procesos de formas de participación. Entonces, yo creo que para ustedes es más útil esta otra literatura, ¿no? Y dado que examinan el impacto diferenciado entre violencia criminal y militarización, como decía Aldo, yo coincido, sería bueno construir tal diferenciación teóricamente, ¿no? Solemos colapsarlo y suena que ustedes tienen otra historia, ¿no? Entonces, este, creo que es útil adentrarse a ello. Yo también tenía esta inquietud sobre características de los padres. Este, tal vez algo sobre la vida política de los estados en donde se criaron. Lo pregunto porque pienso en lo que este instrumento les puede permitir capturar y abonar en términos de los clásicos de opinión pública, ¿no? Tipo la Escuela de Michigan, ¿no? Sobre estos años de formación política a través de esa experiencia familiar. Y entiendo, o sea, vi tú, Karomar, cuando Luis y yo y los papás, ¿no? Es así de, no, pues es que ya está, ya fue la encuesta, ¿no? Pero no sé, seguro, a lo mejor no es de los papás. Pero a lo mejor hay forma de darle la vuelta a través como de, o sea, dado que tienes esta información más fina de en dónde estaban, dónde terminaron, o sea, tienes algo que contar sobre esa historia política, ¿no? Entonces creo que a lo mejor hay algo interesante por capturar. Pensando en esta literatura de confianza, este, también pensaba en la, si tienen otros, otros variables que sería interesante a tomar en cuenta sobre consumo de medios, experiencias más cercanas en sus redes inmediatas con violencia, ¿no? Como pensando en cómo pueden afianzarse, o sea, cómo dialogar y afianzarse a otras literaturas para seguir construyendo y abonando. Y finalmente, los hallazgos son muy consistentes. Y por un lado, pienso en, o sea, pienso en si tiene que ver, o sea, como que tienen, para esto sí, 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 no, lo vemos muy bien y no es que tengan efectos contrarios a sus expectativas, sino que van variando en esos efectos. Entonces, pienso en si tiene que ver con que este grupo tendría más confusión sobre atribución de responsabilidad que otros grupos poblacionales. O sea, sabemos que en temas de seguridad hay un montón de problemas de atribución de responsabilidad, ¿no? Les cuesta trabajo y a lo mejor este público en particular puede tener todavía más, ¿no? Como justo, están en esta formación o tienen tanta información política disponible. Entonces, este, pero bueno, sé que no tienen como ese, no estoy pensando en hacer esa comparación, pero pues otra vez como invitarlos a pensar en qué está pasando con estos jóvenes, qué limitaciones se enfrentan y qué retos no tienen y estos legados o bagajes que tienen desde su familia, creo que a lo mejor si se puede rescatar, pues estaría muy bien. Este, pero gracias de nuevo y pues encantada y este, yo sé que yo le dije a Omar desde el principio que ojalá presentara esto y no sé si les puse mucha presión, pero me encantó leerles. Amalia. Gracias, Sandra. Igual, este, felicidades a Omar e Isabel, me parece un paper súper interesante. Yo me preguntaba, y creo que Luis en algún momento habló de esto, como las dinámicas criminales. O sea, creo que son naturalezas distintas, ¿no? La dinámica criminal en donde se está peleando, no sé, decisiones de los Zetas, con otras bandas más locales, ¿no? En donde hay una cierta hegemonía criminal, como es el caso de Sinaloa o inclusive Guanajuato en cierto periodo, ¿no? O sea, esto cómo afecta justo estas actitudes de los jóvenes, ¿no? Me imagino que a lo mejor en aquellos lugares donde ya hay una hegemonía criminal o hay menos organizaciones criminales peleándose en las plazas, pues probablemente ya es algo mucho más normalizado, pero no lo sé. O sea, me parecería como muy interesante que exploraran eso y bueno, pues creo que la variable se podría añadir, ¿no? Metiendo a lo mejor ahí número de organizaciones o ver cuáles de las organizaciones criminales son hegemónicas en ciertos estados o en cuáles de plano no se puede identificar una organización criminal hegemónica y ver un poco ese efecto, ¿no? En la confianza de los jóvenes. Y la otra, entiendo que el paper es sobre los legados de la violencia, pero pensando un poco en estos esquemas de gobernanza criminal en donde a lo mejor no hay violencia porque hay un control, ¿no? Y hay un nivel de colusión entre autoridades y crimen organizado que pues no genera niveles de violencia tan escandalosos, pero ¿ustedes qué pensarían sobre este legado, ¿no? O sea, entiendo que la gobernanza criminal es un proceso que pasa a la par de toda esta explosión de la guerra contra las drogas, pero ¿cómo pensarían este legado, ¿no? En la confianza de los jóvenes, es decir, en aquellos lugares en donde podemos identificar estos esquemas de forma clara y a lo mejor en donde está niveles de violencia mucho más bajos, ¿la confianza es distinta, las actitudes de los jóvenes son distintas o qué es lo que haría sentido teórica y empíricamente, ¿no? Pero muy interesante el paper y gracias por presentarlo en el PEF. Adelante. Ok, ¿podemos responder brevemente ahora? Sí, 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 sí. Ok, ok. Este, bueno, no, creo que lo que me, mi primera reacción es que creo que tenemos quizás que hacer otra encuesta y, o escribir probablemente más de un paper, porque hay muchas cosas muy interesantes que quizás debemos de analizar, pero no voy a responder a todo, pero solamente me gustaría hacer un par de comentarios sobre quizás algunas avenidas que podemos aprovechar en este estudio. La primera es sobre la movilidad de los jóvenes. Creo que podríamos hacer algo relacionado con, no tenemos preguntas sobre los papás, no entrevistamos a los papás y tampoco preguntamos realmente sobre los papás. Creo que sí tenemos un nivel de educación de los padres. Sí, sí, exacto. Lo que sí tenemos es una batería de preguntas con las que podemos medir movilidad socioeconómica, digamos. Si crecieron en un hogar que tenía ciertas características y qué tipo de hogar, en qué tipo de hogar habitan, no, como una medida que se usa comúnmente en estudios de movilidad socioeconómica. Entonces, eso es algo que quizás podríamos explotar, al menos comparar las condiciones de vida en la infancia contra las condiciones de vida actualmente. También preguntamos si han crecido, si crecieron, nacieron y crecieron en el municipio donde se entrevistaron, porque eso era fundamental para poder capturar la exposición y muchas encuestas pues no preguntan eso, nada más registran la ubicación o la localidad de la entrevista. Algo que me sorprendió mucho es que, si bien recuerdo, alrededor de sólo 20% de los entrevistados o menos se mudaron en algún momento de su vida. Es decir, 80% de la muestra, ¿menos? Menos. Menos, o sea, es más de 14%, es decir, 86% de la muestra ha vivido en el mismo lugar siempre. Y el mayor, este, el factor que pesa más para predecir quién se mudó o no, o quién se movió, pues es el estatus socioeconómico. Uno pensaría que quizás también la violencia puede ser un factor importante, pero bueno, el estatus socioeconómico es el principal factor seguramente pues asociado a, este, no sé, que las universidades están centralizadas en algunas ciudades, pocas ciudades del país, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la educación superior. Pero bueno, eso es potencialmente algo que también podríamos discutir o investigar a más detalle. Y lo de los sistemas o los diferentes tipos de presencia criminal y de sistemas de gobernanza criminal, todo esto me parece a mí muy importante. Creo que definitivamente debe existir cierta heterogeneidad en los resultados en función de esto. Y no sé si podamos hacer un, sería factible hacer un análisis al detalle de esto en el mismo paper o si realmente esto requeriría escribir otro estudio. Pero es algo que nos parece muy interesante. Y bueno, el debate, la cuestión de la militarización contra los impactos de la violencia como tal, creo que sí es importante que lo desarrollemos de forma teórica. En algún momento también pensamos que quizás eran dos papers distintos, uno sobre violencia, uno sobre militarización. Pero como los dos fenómenos están interconectados de forma tan profunda, creo que es importante investigarlos de forma conjunta. Pero bueno, muchas gracias por los comentarios. Yo tome nota de todo, entonces trataremos de atender cada uno de ellos antes de mandarlo a cualquier yo. No sé si Isabel quieras añadir algo más. Gracias. Yes, I thought that the one of the comments I think Sandra made specifically about the blame attribution and confusion potentially about that. We have another paper about blame attribution patterns specifically. So we do have something where we are addressing, you know, how individuals attribute blame either to individuals who perpetrate crimes themselves or to the government. So we could theoretically cite that, although that's not yet published. But I think that is something definitely to kind of further talk about and talk about the reliability that we know exists or maybe there's some fault there in terms of attribution, correct, correct attribution. I agree about the issue of the parents. I think that that is really important. I think the only possible good thing that we have here is that the people that we are interviewing are slightly older now. You know, they're between 16 and 29 years old now. But we're looking at their exposure during their first 10 years of age. So we're, I mean, I think we could maybe make an argument that at this point in their life, some of them are probably still living with their parents, but they've matured a bit more where they're not potentially just holding the same exact beliefs with their parents. But I agree that that is something we should talk about specifically because it has, as you said, by the mission school is a very prominent theory. I do think that there is a theoretical difference in the, in the two types of violence. Absolutely. We could possibly separate them, but I think that they're also important to talk about together, especially during this time period. And to show that we see similar effects from both and not all municipalities that have high levels of homicidal violence are necessarily going to have the same type of military confrontation patterns. And I think that there is, as others mentioned, good work to be done potentially here or in another paper about geographic differences that we could definitely use to kind of tease out some of those, those distinct combinations of maybe different levels of homicide versus different levels of military confrontations. So thank you. No, gracias a ustedes. Creo que yo nada más quiero agregar una cosa que se me quedó. Dado, o sea, le hacen cortes, ¿no? Debajo de 10 sobre 10, 15, etc. Pero hay un, ustedes tienen la posibilidad de encontrar a los que sí votaron, ¿no? En este periodo, o sea, los que sí tuvieron la experiencia de votar, ¿cierto? Sí. Y no valdría la pena ver como, o sea, más específico, como ahondar en esa experiencia de votar, otra vez como pensando en esos efectos contextuales de lo que experimentaron en ese periodo de voto. ¿Sabes? Como ese, o sea, cómo fue, dado que ustedes saben dónde estaban, o sea, dónde fue esa experiencia de electoral, cómo fue la experiencia electoral para saber cómo les pega para esas actitudes, ¿sabes? De cómo fue violenta o no esa elección, o sea, a lo mejor ese es otro de los elementos a tomar en cuenta. Para la elección de 2021, ¿verdad? Dices. Ah, sí, o sea, como saber, ¿no? Como les tocó estar en un lugar con experiencias de violencia en la elección. O sea, de mataron a candidatos, ¿sabes? O sea, esos son elementos que tal vez estás tomando en cuenta en ese desarrollo, ¿no? Sí, sí, creo que eso es. O sea, pensando en el elemento contextual, más allá de violencia y militarización, pues. Sí, creo que eso es algo definitivamente que podríamos incorporar en la medida de si hubo episodios de violencia en la sección electoral donde fueron entrevistados, por ejemplo. Y bueno, ya, pues así ya, aprovechando el comercial, Amalia y yo acabamos de sacar una base de datos con data cívica y pueden ver por municipio, sacarle el dato por municipio de eventos de violencia y es el exo, o sea, ya hay una variedad de casos y entonces, pues ahí está la base, úsenla para lo que les sirva, para ver por municipio, mes, etcétera, eventos de violencia asociada con el crimen de violencia. Ah, eso está súper bien porque, de hecho, la encuesta la levantamos básicamente como, ¿cuánto fue? ¿Como una semana o dos semanas después de la elección? Porque nos esperamos a que pasara la elección, si bien recuerdo. Pues eso, es que fue de las elecciones, o sea, fue el proceso súper violento. Y entonces, o sea, es como, ¿qué experiencia estaban teniendo en ese momento con un contexto electoral tan violento? Es tu primera confrontación con la vida política, un momento súper importante de participación y te toca enfrentarte con eso, ¿qué impacto tiene, o sea, qué impacto tiene también en esas actitudes, ¿no? Entonces, la ventaja de la base es que van a poder ver el nombre, puesto, etcétera, municipio, etcétera, y ya ustedes dirán si son eventos relevantes para los propósitos que ustedes están teorizando. Entonces, quiero comerciar. Igual se me ocurrió otro paper, porque podríamos comparar los que apenas fueron elegibles para votar contra los que, pues, tenían 17 años. Exacto, exacto. Ajá, eso es a lo que me, o sea, eso es a lo que tenía un poco en mente. Ustedes pueden jugar con ese corte. Entonces, este, bueno, pues, ahí está. Muy bien. Gracias. Espero no te frustres, Omar. Saliste con más papers. Eso es buena, eso es buena señal. Muy bueno. Luis, creo que quería decir algo. ¿No? Ah. Este, pues, digo, si no hay, si no hay nada más, este, comentarios de ponentes, ¿no? ¿Todo bien? Nada más iba a mencionar rápidamente sobre el paper que mencionó Luis, que es un paper muy interesante sobre el del draft de Vietnam, este, que entrevistaron personas de high school, ¿no? Y me dieron sus efectos sobre ciertas actitudes políticas. Y lo que me pareció muy interesante es que, en realidad, era, lo que explotaron fue como el número o la fecha de nacimiento de los encuestados que estaba, que se usó en el draft, ¿no? Para ver, este, quienes se iban o no, pero, en realidad, solamente la, tener una probabilidad más alta de ir a Vietnam sin haber, de hecho, ido, tenía un impacto, este, significativo sobre las actitudes más pro-democráticas o de los que eran más vulnerables. Pero, pero, algo que iba a mencionar es que, bueno, en ese panel, sí entrevistaron a los papás y, de hecho, este, esto no lo usan en el paper, pero cuando corres las regresiones, porque, pues, los datos los puedes bajar ahí del portal de Michigan y todo, este, cuando corro las regresiones usando a los papás, algo que me pareció bien interesante es que encuentras lo opuesto, este, como los que papás hicieron más, este, más conservadores y más, este, como Iron Fist Policy, como, que los hijos. Entonces, eso, como que va un poco en contra de mucha de la literatura, que, bueno, que los papás determinan, básicamente, las creencias políticas de todos los hijos. Solo quería añadir ese comentario, que me parece un paper muy bueno y estaba pensando que, que quizás podría, sí, definitivamente deberíamos de citarlo e incorporar esa literatura en el paper. De hecho, hay un paper posterior que dice que no, que no hay ningún efecto, como el 2019. Sí, pero bueno, la gloria se lo llevará el de, el de pieza. Y ya que no se enojen en Michigan de que los papás no tuvieron ningún efecto. Bueno, a mí no me queda más que darles las gracias a Omar Isabel por, por haber compartido con nosotros tan generosamente su trabajo y su tiempo el día de hoy. Gracias a Aldo por sus comentarios, este, Luis Amalia por, por participar y acompañarnos el día de hoy. Gracias, este, a quienes nos pudieron acompañar hoy. Y yo aprovecho para decir que ha sido un gozo estar en este espacio, que justamente siempre habíamos querido que este fuera una oportunidad para presentar investigaciones prometedoras como las suyas, innovadoras. Y estamos muy contentos de que así haya sido. De mi parte se cierra un ciclo aquí y qué mejor que hacerlo con grandes amigos, colegas admirados. Así es que muchas gracias. Lo que siga será gracias al enorme impetu de mis colegas y que les agradezco particularmente a Amalia y a Guillermo, que han sido un motor esencial para salir adelante, para tener muchos ánimos en medio de crisis personales, de salud institucionales, etc. Así es que gracias por hacerlo posible. Y les deseo todo lo mejor para las investigaciones que vienen, que de aquí, si salen esos tres papers y el libro, estaremos muy honrados de haber sido un pedacito de esa conversación. Así es que felicitaciones a Marisabel y nos vemos pronto. Mil gracias. Muchas gracias otra vez. Gracias. Gracias.